Bueno, nuevamente aquí en el espacio de tendencias viajes en Ecomedios, hoy con Paulo Bailao, director comercial de Abreu para América Latina, nos viene a contar muchas novedades y principalmente queremos conocer cómo pueden los pasajeros acceder a estos circuitos, estos programas que tiene el operador europeo. Paulo, muchas gracias por estar acá. No, Rafa, muchas gracias a vosotros por la invitación. Es un gusto que agradecemos de corazón poder llegar y alcanzar tanta gente por una empresa, vale, yo voy a intentar resumir un poquito, una empresa con mucha historia, 180 años de historia, es la existencia que tenemos. En el turismo, sí. En el turismo, en las manos de la misma familia, por eso nos llamamos Viajes Abreu. Y poder, es un honor poder llegar, digamos, saber aquí en América Latina y Hispánica que no existimos hace tanto tiempo como otros turoperadores que llevan tres décadas de mercado. Aquí somos babysitos que llevamos siete temporadas, estamos iniciando. Sabemos estar en nuestra posición, pero sabemos también respetar mucho aquello que es el mercado, en este caso el profesionalismo y todo aquello que nos dio el mercado argentino. Sin duda. Intentamos retribuir, digamos, en atención y aquello que sabemos hacer, profesionalismo. Exacto, exacto. La verdad que nos pasa mucho a los agentes de viaje que llegan pasajeros y nos piden, vi este circuito de Abreu que lo quiero. Entonces, bueno, siempre yendo a una agencia legal, certificada, con su legajo otorgado por el Ministerio de Turismo de la Nación, nosotros nos encargamos de hacer una contratación, pero quiero que lo cuentes vos, Paulo, como representante de Abreu. ¿Cómo se comercializan los productos? Nosotros tenemos un principio, por ser una empresa tan antigua, pues nos modernizamos, claro, para llegar a todo lo que son los mercados, a atender las nuevas tendencias, las nuevas exigencias, donde todo es velocidad, 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 pero no olvidar lo que son los principios que nos hicieron crecer. O sea, nosotros respetamos la cadena de distribución. Somos productores, entregamos al mayorista local, que por su vez después distribuye a los minoristas, como tú bien, muy bien dices, certificados. O sea, no vamos directo al cliente, no vamos directo al minorista, pues somos un productor a la antigua. Respectamos la cadena entera de distribución. A la antigua, pero también a lo que vos decías, que te certifica la calidad, te certifica poder darle un conocimiento y un seguimiento al pasajero, porque si uno abarca todo, la verdad que se pierden cosas de calidad. Cuando tú intentas abarcar todo y cuando tú vas al masivo, pierdes lo que se llama hoy en día la capacidad de detectar el detalle, y el detalle, detache, en Argentina. Muy bien español hablas, te felicito. Muchas gracias. Es de Portugal, no lo dije, pero es portugués de origen, pero del mundo ya, Paulo. Sí, prácticamente, más ahora últimamente de América Latina, pero sí. Bueno, sos bienvenido acá. Muchas gracias. Y decirte, pues, cuando nos vamos al masivo y con la velocidad que existe hoy en día cualquier tipo de negocio, normalmente tendemos a perder la atención al detalle, ¿no? Está claro. Y aquí no. O sea, en Abreu, una de las cosas que nosotros, y a lo mejor el segredo que nos mantiene vivos después de 180 años, casi 180, es la atención al detalle y la atención al bien más precioso que puede haber, que se llama cliente. Exacto. Estimar el cliente. Servir bien, sirviendo bien puede servir para siempre. Y ese es nuestro lema. Y ese es el pasajero, es realmente el motor de todo esto, lo que nos da la posibilidad de seguir creciendo comercialmente. Y la verdad que habrán estado viendo que estamos mirando imágenes de Turquía, uno del producto hoy de moda. La verdad que todo el mundo es un producto muy deseado. Ha dejado de ser un producto exótico porque ya hoy tiene tanta difusión que realmente parece como algo alcanzable. Y Abreu, con los programas que estamos hoy posicionando e invitando a todos que conozcan, realmente que nos dan una facilidad. ¿Cómo se llega a Turquía como destino mundial? ¿Cómo lo eligieron ustedes? Yo creo que fue bien más el destino que nos eligió. Abreu es muy conocida en Portugal por abrir, perdón aquí la redundancia, tendencias. Está muy bien, es una linda. Fuimos el primer toro operador en Portugal a poner charters a Marruecos. Cuando nadie había hablado del destino pusimos charters a Marruecos. Estamos hablando hace 30 años atrás. Después abrimos Túnez y después abrimos otros destinos que no se habían escuchado. Turquía nació en Abreu también como una necesidad para el mercado portugués, de donde somos originarios y que rápidamente llegó a un suceso tremendo. Y claro, corriendo el riesgo, podríamos resumir lo que estuvimos aquí hablando un poquito. Corría el riesgo de tornarse un destino y como es hoy, masivo. Abreu no sabe trabajar en eso. Entonces, buscamos una fórmula de poder entregar en Turquía aquello que construyó la imagen de los circuitos Abreu, la atención al detalle, la atención al cliente, la ubicación de los hoteles, servicios de maleteros para que el cliente no cargue sus maletas, hoteles de buena calidad siempre bien ubicados dentro de las ciudades. Pues esta era la filosofía y es la filosofía de Abreu en Europa y nosotros necesitábamos aplicar la Turquía para no dejar que Turquía se transformase en otros destinos que son conocidos por masivos, pero la falta de calidad. Nos surgió la oportunidad, es asimismo, por el volumen que teníamos, de establecer una parcería con nuestro receptivo local. Y esta parcería nació hace cuatro años y en vez de tenermos una relación cliente-provedor, pasamos a tener una relación de asociados, un joint venture, y por eso pudimos meter en lo que es el producto de Turquía, como decía, la calidad que es reconocida a los circuitos Abreu, sin nunca perder de vista, claro, hoy en día es muy importante la competitividad de los productos. Yo creo que en Turquía fue el lugar donde ya conseguimos ese equilibrio, una calidad tremenda con precios que son bastante atractivos y permiten al cliente poder viajar. Y una flexibilidad, porque hay diversidad de programas en cuanto a cantidad de días, en cuanto a servicios incluidos, el pasajero que quiere tener todo incluido. Contame un poquito vos ahí la ventaja de un circuito, ¿no? O sea, cómo son traslados en excursión, que están incluidas las actividades, los maleteros, es una ventaja realmente. Sí, es una ventaja, porque yo digo esto, siempre hacemos una comparación que puede parecer un poquito ilógica, pero tiene todo el sentido. Es muy fácil hacer la prestación de un servicio, cualquier que sea, y ponerlo aparentemente muy competitivo. Entonces, yo el ejemplo que nosotros dejamos siempre es, vamos a comprar un All Inclusive en Caribe. Porque toda la gente entiende el concepto. Lo conocen todos, sí. All Inclusive es All Inclusive, no, está todo. Pero después, cuando llegas al All Inclusive, la hamaca tiene que apagarse, la sombrilla tiene que apagarse, ¿vale? La toalla de playa tiene que apagarse, y todo tiene que apagarse. Entonces, no es un todo incluido. Claro. Por tal, cuando se arma un circuito, no es justo que entregues única y exclusivamente al cliente un lugar donde dormir, que se llama hotel, y una cosa donde transportarlo, que es un autobús. No, falta todo el resto, y el detalle viene ahí. Lo que lleva dentro del día a día del circuito, que visitas tú lo incluís. No vas a transportar a un cliente. Es que nosotros a veces tenemos una idea. O sea, el cliente argentino, para llegar a Estambul, tiene unas horitas de avión tremendas. Es una inversión, ¿vale? El circuito en sí puede no ser una inversión muy grande, pero el conjunto del paquete con avión es. El avión es caro también. Sí, sí, sí. Y llegas ahí, el cliente que compró un circuito para visitar y conocer Turquía, cuando llega, tiene que pagar todas las opcionales, tiene que pagar todas las comidas, tiene que pagar todas las visitas. Pues eso no es un circuito, es un viaje a la medida. Ármame esto, ármame aquello. No, el cliente yo creo que cuando compra un circuito, quiere que el circuito va armado. Tenga resuelto. Eso. Lo van a buscar al aeropuerto. Y de preferencia, ya va el guía. Que lo lleva a su hotel, donde va a quedar. Que lo junta con el resto del grupo. Exacto. Que le pase la información, que el otro día por la mañana salgan a visitar lo que está incluido y no que llegue y diga, mañana es día libre y hay una opcional para comprar. No, yo no compré una opcional. Claro. Compré un circuito. Exacto. Compré un circuito y quiere visitar. Pues es eso más o menos que nosotros propuse. La tranquilidad, ¿no? La tranquilidad, estar con la contención de tener una persona, un coordinador que hable el mismo idioma, que va a estar para cualquier imprevisto. Porque uno, cuando obviamente viaja, siempre se expone a situaciones. Porque, bueno, de hecho, ese es el concepto de viajar. Exponerse a situaciones diferentes a las que uno está acostumbrado. La verdad que, en ese sentido, el circuito te da una previsibilidad. Entonces, tener los maleteros, saber que los hoteles van a estar bien ubicados, si no a 30 kilómetros de Estambul, que van a estar en los lugares estratégicos, es una ventaja. Contame con respecto a las actividades opcionales. Si uno quiere, en el caso, ir con un circuito un poquito más abierto, también lo puede hacer. O sea, tenemos esa posibilidad. Nosotros damos todas las posibilidades. O sea, un circuito que lleva él, vamos a decir, prácticamente el paquete todo incluido, que le faltan, digamos así, lo que es los exilibres de Turquía. Todos están incluidos, con excepción del globo. Claro, porque, explícalo vos eso, que lo sabes muy bien. Es importante, a veces pensamos, no, el globo no se incluye, porque el globo... Contales el globo, porque mucha gente sabe, dice, quiero ir a Turquía, quiero el viaje en globo. Pero, ¿qué es el globo? Sí, el globo, normalmente el globo se hace en Capadoccia, ¿no? Porque es uno de los lugares más bonitos... Seguramente ya habrán pasado de imágenes. Sí, ya habrán pasado de imágenes. Es un paisaje que es única, es única en el mundo. Y entonces, se transforma esa magia aún más del lugar, pues, véndolo de arriba. Como si formamos un pajarito, no sé si puede decirse así. Cuando veo pasar los pajaritos me da una envidia tremenda. Y ahí vamos, subimos en un globo que no hay ruido de avión, va abierto, no estamos cerrados dentro de una cabina de un helicóptero ni nada. Bien, dentro de la mañana, ¿no? Por la mañana, porque el despertar, el nacer del sol, se ve ya arriba. Es mágico, no hay forma, hay que vivirlo, no hay forma de describirlo, ¿vale? Pero mucha gente quiere llevar ya, porque la garantía, llevar el globo de acá. No se vende, no es una cuestión de hacer mover la economía local, no. Porque estamos vendiendo servicios locales, por tal, ya estamos moviendo eso. El problema es que el globo, por cuestiones de seguridad, el globo no levanta cuando los dueños de las empresas de globos quieren. Levantan cuando hay condiciones atmosféricas y esto se lo hace el Instituto de Aeronáutica de Turquía. Si hay condiciones, levantan, si no hay condiciones, no levantan. Técnicamente es muy bonito esto. Se levanta, levanta, no levanta. Pero imaginemos que el cliente compró acá el globo, pues no lo viaja allá. Esto va a crear un problema grande de devoluciones de dinero, confusiones. Se fue allá, fue allá, sí. Esto es una cortesía que a nosotros nos dejó muy, 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 muy contentos. Pues nosotros tenemos un globo con nuestro logo volando por Capadoccia. Fue ofertado, fue una oferta, fue una oferta precisamente de la empresa de los globos por el movimiento de personas que tenemos. Entonces, yo sé que esto parece muy arrogante, pero es el único turooperador que tiene un globo con globo allá. Bueno, hay que decirlo, hay que decirlo, es así. Pablo, bueno, la verdad que muchísimas gracias. Para cerrar, ¿tenés algo para contarnos de la nueva temporada? ¿Qué novedades presentan? ¿Qué expectativa tienen? Bueno, nosotros de tal forma tenemos que, o sea, el volumen que estamos produciendo en este destino nos obligó a ser, digamos, creativos. Entonces, vamos a presentar no solo un par de circuitos nuevos, con rutas nuevas en el destino, como también el desdoblamiento de las salidas. Si estábamos concentrando en un día por semana, pues lo vamos a abrir a más días, aprovechando también aquello que son las tendencias de los mercados. Cada vez hay más vuelos de los mercados a Turquía en días diferentes, pues vamos a aprovechar eso. Y vamos a aprovechar también, Turquía, estoy viendo dulces, pues dulces van bien con todo, ¿no? Con café, con té, con agua, por la tarde, por la mañana, la noche. Turquía es un dulce en este momento, va bien con todo. Y hay un número de países alrededor de Turquía, porque es un país enorme, estratégico, eso mismo, que está junto a otros destinos muy apetecibles, pues nosotros vamos a presentar un par de combinaciones, siempre teniendo la puerta de entrada como Turquía, un par de combinaciones, también para refrescar un poquito los destinos. Seguro, siempre hay pasajeros nuevos y que quieren algo más. Bueno, la verdad que creo que una gran explicación de cómo son los circuitos, de con quién estás viajando, quién nosotros elegimos para que puedan atender a nuestros pasajeros. Y muchas gracias, eso es lo que te quería decir. Agradecemos nosotros la oportunidad de poder hacer parte de este proyecto que llevas ya hace algún tiempo. Y como digo, o sea, es muy importante en lo que hacemos hoy en día y a la velocidad que vamos, aquí devolviéndote un poquito la simpatía de estar aquí en este momento, es elegir efectivamente en cualquier cosa que hagamos en la vida, cualquier negocio que tenemos, cualquier cosa que vamos a adquirir, adquirirlo en gente de confianza. Es una inversión, un viaje es una inversión. Sin duda. Es un dinero que depositamos generalmente en anticipado para viajar dentro de un mes. Mucha gente junta un año entero para hacer una semana de vacaciones. Es un sueño, no se puede ver dañado bajo cualquier concepto. Y es muy importante ir a buscarlo y recoger a profesionales, respetando la cadena y pensando por abajo, siempre buscarlo en profesionales, credenciados y gente seria. Es muy importante. Eso es una premisa que también nosotros buscamos en nuestras redes sociales. Siempre estamos mostrando experiencias de los pasajeros que nos eligen. Y la verdad que buscamos eso, generar un vínculo. Cada viaje es un vínculo. Cada asesor nuestro que colabora en la organización del viaje con nuestros pasajeros, hay un compromiso, por lo que vos decías, por la inversión, por las ganas, por la expectativa. Por superar esas expectativas, realmente. Así que seguimos en este espacio de tendencia de viajes en Ecomedio. Seguramente en las próximas semanas tendremos otras alternativas. Pero bueno, hoy disfrutamos mucho de Turquía. Y gracias, Paulo. No, gracias a vosotros por toda la oportunidad y a vos en particular por estar aquí. Gracias. Rafa, muchas gracias. Muchas gracias de corazón. Gracias.